Buenos días mi linda gente, mire yo acá comprando unas cositas que necesito. Y a donde quedo con el deluber? Adios mimas. Gracias. Bueno mi linda gente, mire ya nos vamos. Ya nos está esperando el deluber, ahí va mi amiga adelante. Porque como va cargada, va más rápido que mi, porque como pasamos a comprar unas cositas y luego ella compró también, entonces se le hizo más grande la bolsa, por eso va delante, porque ya nos está esperando el deluber. Mira mi linda gente, yo acá pues mire viendo de qué le tengo, porque últimamente salgo y no he grabado, porque como a veces hay personas que no les gusta, de verdad, que se les grabe, entonces hay que respetar eso. Cuando uno está con ellos, entonces acá pues grabando algo, nada más, mire, entre tú y yo, mire, mire, ya están las ropas de temporada, mire, como es la semana santa, salen todos esos diseños, mire, para los varones, estilos playeros, ya mire, bien bonito, verdad? Nosotros ya está ahí esperándonos el carrito del uber. Ya estamos acá en el carro, mire, ya el muchacho fue a marcar la salida, porque sin esa desmarcación no puede salir el carro del, del, de la plaza. Ahí viene ya, mire, ahí era antes el pueblo viejo, mire, todo se quemó, así que ni sombra de lo que era antes, solo ese galerón ha quedado ahí, miren, ahí donde está todo ese hierro, nada tiene ya, ni techo, ni nada. Ya no lo van a volver a levantar, quizás, a saber qué van a hacer ahí ya. Antes era bien bonito ahí, venía uno a comerse algo, a sentarse ahí, hacían hasta bailes en la noche, venían orquestas, venían grupos a tocar ahí. Bien, bien bonito era, pero ya no, por la pandemia, bueno, en la pandemia agarró fuego eso, de repente se quemó. Ahora está el pueblo viejo, creo que está en Pormerilio, creo que me dijeron, si no me equivoco. Pero antes era bonito aquí, porque lo teníamos accesible. Miren, acá vamos ya para afuera, miren, mi linda gente, ya el muchacho está metiendo la tarjetita, pero no le da para salir, a ver. Voy escuchando que le gusta oír a Toby Jr. Ya se ve viejito, ¿verdad? Ya se ve viejito. Pero por la barba. Pues sí, pero es que él se la ha dejado de planta, como erudito, es que así parecen. Ajá, se la ha dejado. Ya lo pasé, ven. Por Dios. Me dice que no lo validé, pero ya lo validé. Tenemos que regresar entonces. Tiene que validarlo ahí otra vez, ¿viste? Por eso es que han puesto este aquí ahora, ese es un centro de atención, porque muchos problemas está dando este de aquí. Sí, ese de ahí. Ajá, pero ese es un centro como para hablar de atención al cliente. Porque muchos problemas está dando en esa boladita. ¿El cable? Ajá. Pero así, es que es de dos metros, es largo. Ajá. ¿Y para qué lo quiere tan largo? Porque a veces este, él queda lejito, de uno no está sentado. Sí. ¿Qué es la crisis del mundo? Así compró uno Michael. La gran cuerda. Pero como quiere estar acostado y tenerlo conectado. Para ver, así tengo uno. Ya nos vamos, mire, estuvo bien bonita el paseíto. Mire, aquí vamos viajando ya a Metro Centro, mi linda gente. Mire, ese edificio que se ve ahí como que es un tazón, es el Kentucky. El famoso Kentucky. ¿Va a la iglesia? Sí. Ah, qué bueno. Sí, a la iglesia. Por misericordia de Dios. Que me alegra. Porque está jovencito. Sí, verdad. Sí. Sí, ahí está buscando ese edificio. Y llegó porque quiso. Sí, la verdad que, bueno, porque quiso él, va. Porque él no es el que quiere ni el que corre. Ajá. Él ha tenido un seguidor. Sí, verdad. Acá vamos por el Boulevard de los Ceroes, mire. Aquí tenemos nuestro centro, a la de derecha y a la de izquierda tenemos el Hotel Intercontinental. ¿Ustedes se congregan también? Sí, ya sé que casi no. Nos hemos inactivado. ¿De verdad? Sí, creemos en el circuito. Sí. Ajá. Sí, pero este, uno no hace el tiempo muchas veces. Sí, hombre, pero siempre después de volver a retomar eso, es importante congregarse. La verdad que sí, fíjense. Muchas veces, este, nosotros ponemos los obstáculos para decir no puedo, no, así, ¿verdad? Sí, yo, mire, aquí con mi juguete nuevo. Jugando. ¿Cuánto le costó? Mire, este, 17, dije que estaba en oferta. A ver. Lo que pasa es que es por el material. Ah, sí, verdad. Ah, porque el material es bien doble. Ajá. En los chinos lo encuentran más barato, pero no es ese material, es más sencillo. Sí, fíjense que vi uno de los chinos. Como en 10 dólares, algo así. Pero por eso no lo compré, porque lo vi bien tostado. ¿Cuántos años me dijo que tiene su hijo? ¿Cuántos años tenía? Híjole, de veras, empezó joven. ¿Te ve bien joven él? Ah, lo que pasa es que empecé joven. Eso, soy joven. Soy papá joven. Soy papá joven, correcto. A ver, ¿está bien? ¿Está bien grande o solo uno, tío? Uno, tío. Suficiente. Sí, es bueno que trabajen, que aprendan un oficio, fíjense. ¿Y les sirve también a los bichos? Sí, para estar con su mente ocupada. Sí, y descubran lo que les gusta. Sí, exacto. ¿Qué es las cosas ahí? Así es, mire, de verdad que yo, yo me sorprendo cuando escucho que, o sea, jóvenes que cocineren, va, que tal vez no pueden cocinar. O sea, yo me sorprendo porque yo soy hombre, como a mí no me criaron con la mentalidad de que vos sos hombre, vos no podés lavar traste, no podés, no. Sí, nada, yo lo pongo a lavar traste. O sea, no, a mí, mi mamá me crió con esa mentalidad de que yo no tengo que depender de que nadie me haga las cosas a mí. Sí, cabal. Yo con mi esposa, mi esposa cocina muy rico, ella es la que se encarga de todo. Yo igual puedo cocinar, pero, pero por lo menos en mi ropa, la ropa planchada, a mí me gusta plancharla yo. No me gusta que ella la planche, me gusta plancharla yo. Y no porque ella no lo quiera hacer, sino porque como me lo enseñaron desde pequeño. Pero es mejor para que se distribuya las responsabilidades y que ella no se arroje. Sí, tiene que ser equitativo. Vaya, oiga este muchacho, Reves. Excelente, como no tuve una hija, yo. Ya está ocupado, Reves. Ya está ocupado. Buen esposo tiene, señor. Cuídense de todo. No dejen de ser novios, a veces eso se nos olvida. Porque ahí se va perdiendo todo. Sí, así es. Los pequeños detalles son los que hacen. Sí, pequeños detalles mantienen vivos. Y para variar, llegamos a nuestro punto del tráfico. Aquí es algo típico encontrarlo. Miren. El súper tráfico de la entrada a la Zacamil. Y allá están los muchachos, miren, vendiendo, miren, llanándose la vida sanamente. Miren qué bonitos. Allá venden ellos sus frutas, aguacates, tomate. De todo, venden ahí, miren, él lleva uvas. Miren qué bonito. Lástima que no estudian, quizás. Acá está la famosa plaza Zacamil, miren. Pero antes era bonito porque no había otra, ¿verdad? Pero hoy la gente se va para otro ladito. Porque hay más distracciones y uno se va a vitrinear, a ver algo. Aquí no, aquí solo es lo elemental, bien básico. Y no hay ni... No, o sea, bien chiquito es. Ahí, miren, la calle que vamos a intersectar es la calle al volcán, miren. Acá a la izquierda nos lleva al volcán, al Bolívar Constitución nos lleva. Y de allí se dobla al Bolívar Constitución y lo toma a la derecha, ya llega al cual el mar. Pero nosotros nos vamos a ir acá recto porque vamos a ir a dejar a mi compañera, que ella vive allá en la Trinidad. Uy, hay bastantes negocios en toda esta calle, ¿verdad? Mire, de todo venden. Mire, acá, mi linda gente, lo que nos faltan son estos camiones de venta, miren. De las verduras, por donde quiera los va a haber. Yo le compro a uno que pasa allá por la casa, me lleva fresquitas las verduras. Bien puedo ir a comprar al súper, ¿verdad? Pero soy de las que piensan que debemos colaborarle al pequeño emprendedor. Mire ese edificio que está ahí. Es la Domino's Pizza. Ahí quedó bien bonita en esa esquina, mire esa pizza. Mire, nunca me había fijado qué bonita se ve esa pizzería. Bien bonita, quedó en un punto bien bonito. Y aquí seguimos recto, mire, porque vamos para la Trinidad. No me había fijado que aquí hay puesto de la policía, ¿verdad? Ahora que grabo, me fijo más de algo, me ha servido esto. Y llegamos a la Trinidad, mire, la Santísima Trinidad. Así que nos vamos para abajo, ya vamos a llegar donde mi amiga. Por aquí a la derecha, recuerdo que vive un excompañero de la universidad. Y aquí estamos llegando a los multi, mire, de la Santísima Trinidad. Bastantes, mire. Estos costó que los vendieran. Es una cuadra abajo de redondela en el retorno. Vale. Por favor. Algún día, mi linda gente, me compraré un celular con más espacio. Mire, porque este ya me va dando aviso que ya no tengo nada. Pero mi amiga se queda acá en el retorno que hacemos ya. Ya ella ya llegó. Bien, mi linda gente, muchas gracias por todo. Primero adiós. Hasta pronto. Espero no haberlos aburrido con esta conversación que traíamos. Bendiciones, cuídense.